¡Ay, yo soy Arai en el mentir! Hablamos con nuestra querida Yanela Bruto, una artista y una gran persona. Y hoy, bueno, en esta casa que tiene mucha cosa que contarnos, ¿no, Yanela? Que tú la conoces de primera mano. Absolutamente. Bueno, hicimos una sesión fotográfica para el país y el mundo aquí hace como dos meses y me quedé impactada porque, bueno, sobre todas las cosas de esta casa lo que cierra es mucho arte, mucha historia. Es la casa de Antonio Pilarín. Además, la piscina está diseñada por Picasso, por Pablo Picasso. Y realmente me ilusionó muchísimo hacer esa sesión de fotos porque aquí, imagínate tú, lo que está concentrado en esta casa. Desde Lola Flores a Paco de Lucía, pues a Antonio Pilarín, todo. Pablo Picasso con todo, imagínate. Es una energía de intelectualidad, de mucho arte, de mucha solera, como decimos aquí en Andalucía. Y, bueno, cuando entré aquí, cuando eran las puertas, me quedé impactadísima. Impactadísima. Esto es maravilloso. Además, me encanta la decoración. Es pastuosa, como la época, ¿no? Glamorosa. Yo pienso que encierra lo que es el de la Moodle de Marbella, nuestra Marbella de antaño, que al final es lo que a nosotros nos encanta y a lo que el mundo realmente está acostumbrado a vivir de Marbella. Así que, nada, estoy muy contenta de estar aquí con Ute Álvarez, que fue la que realmente me tuvo la idea de esta sesión de fotos. Y muy contenta de volver aquí después de dos meses, saber, tanta gente aquí, ver la casa llena de gente, de a tantos amigos y gente de Marbella, fabuloso. Yo lo que veo aquí, pero estivo, mucho duende. Mucho duende, mucha solera, mucha solera, arte. Arte, es arte total. Hablamos un poquito de tu carrera profesional, que ahí no te vemos todos los días y nos encanta que nos cuente. Bueno, pues recién llegada de Dubái, nuevamente estuve en agosto ahí haciendo unos conciertos y recientemente, bueno, hace nada más que estoy tres días aquí, regresé de allí con el Butch Al Arab, Hotel Butch Al Arab y Armani Hotel también. Estoy muy contenta, muy feliz con esta nueva etapa de mi carrera con los Emiratos Árabes y, bueno, preparando lo que es la gala de ahora anual de Pedro Peña en Cera Marbella el día 15 de diciembre, entre medias por regresar a Dubái, Abu Dhabi, y luego a final de año tenemos la gala de fin de año aquí en Barbillón, que viene ahora, aterrizó Barbillón, la firma Barbillón, que está por todo el mundo, aterriza aquí en Marbella y, bueno, soy la encargada de hacer la fiesta de fin de año con mi espectáculo. Muy contenta y, bueno, agradecida porque la verdad que el trabajo y los proyectos nos faltan, que al final es lo que nosotros los artistas nos debemos a ellos y el público, pues me sigue queriendo y me sigue pidiendo que estén los escenarios, que eso es lo que a mí me gusta y gracias a ellos siempre, un beso a todos. Las canciones de ahora, ¿no? Todas estas canciones nuevas que salen, que el amor es amor, pero en otro ritmo, en otra onda, en otra cosa, como los de conozco también. Oh my God, yo te digo, estoy completamente en desacuerdo con la vulgaridad, te lo digo honestamente. O sea, los otros días estábamos en una revista con Radio Zona Latina España, que tiene radio en todo lo que es toda Latinoamérica. Y más de dos millones de personas me estaban escuchando. Y hay algún momento que hay que decir la verdad, ¿entiendes? Yo estoy en contra de la vulgaridad y que se premie la vulgaridad, estoy absolutamente en contra. Lo siento, son compañeros de profesión, son personas que, bueno, han tenido un sueño, han llevado una carrera hacia adelante, han tenido la posibilidad de que en esta época se le haya apoyado con todas esas barbaridades, insultando a la mujer, pero bueno, aportándole respeto a la lengua de Cervantes en español y que encima se hagan premiado a los Grammy latinos. Yo estoy en desacuerdo. No me voy a esconder ni me voy a ahora decir lo contrario. No, es feo, es vulgar, es ordinario y estoy completamente en desacuerdo porque la lengua de Cervantes se respeta. Es el lenguaje más bonito para cantar, para la poesía, para todo. Y además, de mirar a la mujer no me parece, ¿ok? La sensualidad es una cosa, la vulgaridad, ¿dónde vamos a llegarnos? ¿Dónde hemos llegado? Horroroso, pero bueno, siempre hay público para todo. Siempre hay público para todo, hay mercado para todo. Absolutamente. Un beso, Elena, me agradezco, te encanta verte siempre. Alice Zenia, ya la conoce, es una gran artista, trabaja también nacional e internacionalmente y esta casa también la conoce. ¿Ella mucho? ¿Por qué pintaste? Estuve muchas veces, porque estuvimos muy amigos, cuando le pinté aquí, en este jardín, en un salón que no lo encuentro ahora, no lo reconozco, no lo puedo encontrar aquí. ¿Ha cambiado la casa? Ha cambiado mucho, sí, sí, sí. En donde hemos cenado, que estuve muchas veces invitada, que estuvimos como muy... siempre me invitaba cuando llegaba aquí. ¿Cómo era? ¿Cómo eran esos eventos? De carácter fuerte, muy amigo, muy amigo, pero cuando no le caía a alguien bien, pues era fuerte, se lo decía en la cara. No se lo callaba, no se lo callaba. No, no, era un escorpio. ¿Y cómo era la fiesta que él hacía aquí en esta casa? No, hemos tenido muchas escenas aquí, no tan grandes. ¿Seis tranquilos? No, más tranquilos. ¿Con artistas, con otros artistas? Fíjate que no me acuerdo quién más era, porque no eran tan grandes las escenas, ocho personas, hasta doce, seis, muchas veces. Eran muy cuidados, con mucho, con todos los servicios, y todo súper cuidadoso, de diseño, todo. Pero no eran tan grandes. Yo creo que las grandes se las he hecho antes. Y luego le gustaba un poco más su intimidad. Sí, sí, sí. Eran de los ochenta. Vamos a ver la foto, que me la vas a mandar, para que la vean estos telespectadores. Bueno, qué suerte que has tenido, has conocido a muchos personajes importantes de aquí de Marvilla. Bastantes, bastantes. Bueno, pues vamos a disfrutar de la casa, y vamos a ver lo de arriba, lo de abajo. Ya estoy buscando dónde encuentro estos, y ha cambiado demasiado. Gracias, Alicia. Hablamos con Miguel Ángel Villanua, que es el encargado de esta bonita villa reformada, y que, bueno, que hay personas que están buscando alguna habitación de aquellos tiempos, y que no lo encuentran, ¿no? No, no lo van a encontrar. Cuéntame, háblame de la villa. Esta villa originalmente era de Antonio Bailarín, hace muchos años, en los tiempos de la fiesta de Marbellí, ¿verdad? Y, claro, Antonio Bailarín, el nombre del martinete viene de su baile típico que tenía, y que lo fue reconociendo por todo el mundo entero, como bien sabéis. Y, de hecho, la villa principal era una villa normal, una planta, ¿bien? Y todo lo que son metros de jardín y todo, era todo igual, pero en su momento y tiempo, ¿bien? Incluso su amigo Picasso le regaló un cuadro, a la vez que a la piscina tiene puesta una bibliografía de... Vamos, se lo regaló, por el amigo suyo, que era, ¿vale? Después la compraron unos ingresos, ha habido reformas, originalmente no hay nada. Bueno, la piscina me han dicho. La piscina nada más, creo que queda, que ya lo podéis ver, bueno, por medición de procesión de datos, no sé si puede sacar lo que es el Picasso, pero sí está el Picasso ahí, regalado por su amigo, ¿bien? Y la verdad, pues, es una villa magnífica, ¿bien? Hacemos muchísimos eventos, la alquilamos y a la vez, pues, aquí estamos. ¿Cuántas habitaciones tiene? Tiene nueve dormitorios en suite, ¿bien? Está en dependencia con dos apartamentos principales, en los cuales hay dos y uno, tres, cuatro dormitorios, aquí hay cinco en suite, en la principal, y una que ha habilitado ahora, aquí a la derecha, que son seis, o sea, son total nueve habitaciones. Y la primera planta, como veis, es el salón de entrada, el salón comedor, hay una habitación habitada ahora para alguien que no pueda subir la escalera, aunque tenga su ascensor, que lo tiene, ¿bien? Y, como podéis ver, pues, abajo hemos hecho toda la parte de abajo, como bar, gimnasio, para hobby, ¿no? Con piscina calmitizada también, muy bien. Y arriba están los dormitorios, y arriba del todo, pues, está lo que es el... Te planta, diría, te planta. Y, bueno, realmente te ha quedado maravillosa. Se han hecho muchas reformas, y la estamos haciendo, nos queda un poquito nada más. Ya quedan cositas que hacer. Quedan cositas, aparte está arriba, la hemos conservado un poquito, con la esencia que tenía anteriormente, si puedes comprobar la parte de abajo, ya es más moderno, bien, pero la hemos adecuado bien, creo yo. Bueno, pues, muchas gracias, por haber todo el tiempo más usado en la casa, y espero que me invitéis más veces para venir aquí. Cuando queráis, estáis en vuestra casa. Gracias. Bueno, aquí estamos con Bárbara, que la vemos en todos los eventos, es una gran relación pública, una gran amiga, y nos encanta siempre poder hablar contigo. Bárbara, pues, también, qué bien nos sentimos en esta casa, ¿eh? Y en esta casa se siente una... Sí. Como siempre la duro, ¿eh? Mi amiga, la abocada Uta Álvarez, es la secretaria privada de esa villa del propietario, él monta la marca de cócteles en lata, pues, ha comprado la villa aquí, y esa villa está disponible en venta en 30 millones, y también se hace vento, se puede alquiler temporada corta, y cosas súper interesantes. Eso es el más bella flair de la época anterior. Eso nos faltaría un poquito el bling-bling, ¿sabes? Bling-bling, 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 ya. Gracias, Bárbara, vamos a seguir viéndola, porque todavía no he visto todas las habitaciones de arriba, así que te queda ver todo eso. Espectacular, espectacular, espectacular. Hay habitaciones de mármol dorado, todo eso. Normalmente no tienes que vestirte con mucha cosa, porque la habitación te va a decorar, ¿sabes? Últimamente la moda todo gris y plata, y si no te has puesto nada de decoración no te han visto, pero aquí en esa villa tú te pones desnuda, y te ven. Y ya la casa es el complemento ya. Y bling-bling, dorado, y la reflexión dorado y todo ya. Tú sales como un tesoro. Buen complemento, ponete una casa en tu vida. Gracias, Bárbara. Gracias a ti, vale, Elena. ¿No, Jota? Dinero y más dinero. Bueno, ya está abierto. Bueno, que vengo a tu a verme de tu propia volta. Bueno, compañeras de mi alma, de tu propia volta. Bueno, ¿habéis visto cuántos invitados esta noche nacional y también internacional? Tenemos de toda la lengua, inglés, alemanes, bueno, de todos sitios, ¿no, Bárbara? Bueno, aquí con Anita, alemana. ¿Es Aneta? Ya, Marbella so muchachos, ya bebe, ya. ya. Ma bea bea, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Para los hombres es muy importante encontrar muchísimas lugares para el mundo y también con las personas que se encuentran en los que se encuentren en Marbella. ¿Y la villa? ¿Te gustó la villa? Bárbara, ¿no? ¿Suscríbete a la villa? ¿Qué pareció? ¿Qué pensaste sobre esto? Esto se va a 30 millones de millones de personas para vender, para vender 30 millones de personas para comprarse. que es disponible para eventos y showtime leds y esto es el owner, el brain, para los coqueteles. ¿Qué piensas aquí? ¿Puedes unir a clientes aquí? ¿Puedes unir a showtime o unir a eventos? En general, esta villa es un lugar muy especial. Es tiene una historia, un ambiente, lo que probablemente en Marbella hay algunos otros. Y en ese sentido, debemos de esto realmente respetar. Y cada persona que llegue aquí, puede sentir bien y agradecer, aquí estarán. Egalo lo que ocurre, un beso, un coquetel, una party, etc. Es muy especial. Es todo especial. Bueno, 30 millones de euros, 30 millones de euros. La compramos entre las tres, diez cada uno y ya compramos. Total, no es nada. 15 cada una. No es nada, ya está. Muy bien. Como hay tres plantas, hay tres plantas, nos dividimos las plantas. Compramos la villa, Anita. Ya está. Ya he comprado la para la villa. Aleluya. Y luego vamos a montar festuquis aquí. Pero muchas, claro. Claro, claro que sí. Aleluya. Aleluya. BASIเรímpい. Bebet, bebet. No, no, no. ¡Suscríbete al canal!